Vámonos al cine, que los Oscars están llamando a la puerta y hay que hablar de ello. Y yo es que por lo que estoy viendo, Ramón se ha puesto el atleto correspondiente con su americana, con su corbata. No sé si por los Goya o por salir al lado de Penélope Cruz. Ramón, sácanos de dudas. Buenos días. Hombre, yo siempre que estoy al lado de una mujer bella intento estar lo más elegante posible. Ya que mi atractivo físico es nulo, por lo menos que mi atuendo sea adecuado. Saludar a todo nuestro público y oyente. Muy buenos días. Encantado de saludar a todos. A ti José Luis, a ti Diego. A estas alturas del cuento todos sabemos que la elegancia es algo intrínseco a Ramón Bernardo en sí mismo. En fin, pero bueno. Y a quien también veo con detalles de atrecho es a Diego Gismero. Pero vamos a ver, hoy estás casi semigaláctico, ¿no? Hoy estoy prácticamente en modo streamer. Me pilláis fuera de mi casa habitual. Entonces estoy aquí haciendo lo que puedo. Pero bueno, mira, creo que se me escucha bien. Así que, oye, hay que aprovechar que se me escucha bien. Para hablar bien alto y claro de quién quiero que gane los Oscars. Bueno, pues vamos a ver. También es elegante a su modo, en modo streamer. Y ya estaba aquí. Ya estamos todos listos para ver los Oscars. La fiesta del cine en Hollywood. Que, por cierto, ¿cuándo es la noche de los Oscars, Ramón? Pues a finales de marzo. Exactamente, no lo sé. No sé la fecha. Pero las últimas votaciones de los académicos de Hollywood es hasta el 26 de marzo. Entonces, supongo que unos pocos días después serán los premios. El 27. El 27, Ramón. El 27, pues fíjate. El 27 de marzo. La semana pasada se dieron a conocer los nombres de quiénes iban a estar. Entonces, qué mejor que hacer nuestras quinielas, ¿no? Claro. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos paisanos por allí, ¿no? Bueno, a ver, ese repaso. Sí, sí, ha ido bien. Mira, la película estrella de estos Oscars es El poder del perro de James Champion. Que está nominada con un montón de candidaturas. 12 nominaciones. O sea, una barbaridad. Es una de las pelis más nominadas de la historia de los Oscars. Y que, bueno, pues ha sido una sorpresa porque es una película que tuvo un estreno en cines. Enseguida se estrenó en Netflix. Ahora se puede ver en Netflix. Por lo tanto, recomiendo a todo el mundo que no la haya visto y tenga Netflix, pues que la vea. El poder del perro, ¿verdad? Luego, Will Smith es una de las estrellas que está nominada por el método Williams. Y Olivia Colman, diríamos, es la favorita por La Hija Oscura. Que es una película que no se ha estrenado aún en España. Y La Hija Oscura se estrena el 18 de febrero. O sea, este viernes que viene podemos ya ver la película de Olivia Colman por la que está nominada a los Oscars. Y luego, los españoles, Perelope Cruz, Javier Bardem, han sido nominados por Madres Paralelas y por esta de Bain de Ricardos. Es una película que ha tenido su estreno, si no recuerdo mal, en Amazon Prime. Y que, bueno, que está ahí porque él hace de Jesse Asnar, que es un personaje muy potente dentro de la película. Y estas son las dos estrellas españolas que están en la primera línea de los Oscars. Estos Oscars son la 94ª edición de los premios Oscar. Y en la categoría de mejor película tenemos también Belfast y West Side Story y Dune, entre otras. Que son películas que se esperaba un poco que estuvieran. Aunque Dune, siempre como es una película de ciencia ficción, pues siempre cabe la duda que esté en estos premios. La ciencia ficción nunca se lleva premios en los Oscars. Y luego, lo más sorprendente, bueno, tenemos otro español, que es Alberto Iglesias, como categoría en mejor banda sonora, gracias a Madres Paralelas, la peli de Pedro Almodóvar. No está Lady Gaga como mejor actriz, que es una gran sorpresa, ¿no? Y por lo demás, pues no hay grandes cosas. Sorprende un poco que no esté Lady Gaga en este premio a mejor actriz. Y luego, también la película de Jane Champion, además de estar nominada como mejor película, está nominada por sus actores, ¿no? La de El Poder del Perro por Cumberbatch, Christian Dash, Jesse Plenos y Cody Smith McPhil, que son los actores principales y secundarios que están nominados todos. Es una película neozelandesa y que es la primera vez que una mujer recibe dos nominaciones a la mejor dirección. Ya la recibió en su día por El Piano y ahora por esta película, El Poder del Perro. Entonces, es una novedad también, ¿no? Luego, por otro lado, hay una aportación japonesa que es Drive My Car, que es una película de Yusuki Hamaguchi, que es una película japonesa larga de tres horas de duración que yo he visto hace muy poquito. Y que es una película que está en dos categorías. En la de Mejor Película Internacional, ahora se llama así, y también está en la Mejor Película. Entonces, tiene una doble nominación. Sería muy gordo que se llevara los dos premios, porque está en las dos categorías. Yo creo que se va a llevar casi seguro la de Mejor Película Extranjera, aunque estar nominada en dos categorías puede dividir un poco el voto. Y luego, Flea, que es una película de Jonas Poger Rasmussen, es la primera película en estar nominada al mismo tiempo en dos categorías. Perdón, tres categorías, miento. Flea, de Jonas Poger Rasmussen. Está en la categoría de Mejor Película Internacional, Mejor Película de Animación y también como Mejor Documental. Está en tres secciones. Es una película, Flea, que yo he visto en pase de prensa. Es una película que mezcla animación con imágenes reales y que cuenta la auténtica odisea de un refugiado afgano en su periplo desde Afganistán hasta Rusia, Turquía, hasta terminar en Dinamarca. Un periplo absolutamente kafkiano y es una obra biográfica en la que está relatada con animación, en forma de animación, metiendo imágenes reales. Y esta película, Flea, que es una película danesa, ya digo que está en Mejor Película Internacional, Mejor Película de Animación y Mejor Documental. O sea, que fíjate tú que guirigay se llevan en Hollywood con las películas, ¿no? Te voy a leer para que tengas la idea de las películas que este año están nominadas a Mejor Película. Que son, primero, Belfast, que es esta biografía de la infancia de Kenneth Branagh, desarrollada en esta ciudad de Irlanda del Norte. Que es una película tierna, entrayable, en blanco y negro, en blanco y negro muy bonito. Coda, que es una película que aún no se ha estrenado en España, se va a estrenar recientemente. Y que tengo mucho interés en ver porque todo el mundo habla muy bien de ella. No Mieres Arriba, que hablamos aquí de ella, que es una sátira que se puede ver en Netflix. Y que habla un poco del negacionismo, ¿no? Y que es una película muy, muy divertida, que me parece muy bien que esté en los Oscars. Pero al ser una comedia yo le veo pocas posibilidades. Drive My Car, que es esta película japonesa, que está nominada también como Mejor Película Extranjera. Dune, la película de Villeneuve, que es la película de ciencia ficción. El Método Williams, en la que es una película, a mi modo de ver, bastante mediocre. En la que Will Smith domina la película y es el candidato al mejor actor a los Oscars. Bastante posible que se lo den por aquello de la cuota de color. Licorice Pizza, que es la película de Paul Thomas Anderson, que se estrenó este viernes pasado y que ya comentaremos. El Poder del Perro, ya hemos hablado de ella, la película más nominada, 12 nominaciones. Wayside Story, la película de Steven Spielberg, que a mí me parece una auténtica maravilla. Que es posible que se lleve Spielberg, ahora lo comentamos, es el director más candidato, no más oscarizado, pero sí más candidato que ha sido candidato a los Oscars. Y el Callejón de las Almas Perdidas, de la que no hemos hablado, pero ya hemos visto, Diego y yo, que es una película de Guillermo del Toro, que es un thriller, un remake de una película de los años 30, que a mí me ha gustado mucho. Si quieres, mira, hay una cuestión curiosa, es un director español, Alberto Mielgo, que es el director de un cortometraje, el cortometraje El Limpia para brisas, que está nominado a la categoría de corto de animación. Y este director, Alberto Mielgo, es un director afincado en Los Ángeles, que ha hecho producciones muy interesantes. Yo lo conozco mucho por Love, Deep and Robot, que es una serie que salió, si no recuerdo mal, en Netflix, de animación, estoy hablando, Diego, que te habías desconectado un momento, de Alberto Mielgo, director de El Limpia para brisas, que está nominado a la categoría de corto de animación, y que es el cuarto español nominado este año a los Oscars. Y que seguro que tú lo conoces mejor que yo, porque eres mucho más aficionado al cómic y a la animación. Yo lo conozco por la serie Love, Deep and Robots, que a mí me parece excelentísima, y que parece ser que ha hecho un trabajo excepcional con este corto de animación, El Limpia para brisas, que parece ser que tiene bastantes posibilidades. Este año tenemos entonces a Penelo Percuz, al matrimonio Penelo Percuz, Javier Bardem, nominados a Alberto Iglesias por la banda sonora de Madres Paralelas de Almodóvar, y tenemos también a Alberto Mielgo, que es el director de El Limpia para brisas, como mejor corto de animación. Una representación española a cuatro bandas, con dos actores, lo cual demuestra el buen nivel de nuestros actores, y esta pareja triunfante, Bardem-Cruz, que representan, diríamos, eso en el sello español en Hollywood. Y desde luego, el fracaso de la película El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, que pasó el primer corte, pero no ha pasado el segundo, y no está entre las películas mejor nominadas para mejor película extranjera, que en Madres Paralelas posiblemente si hubiera pasado el corte, porque tenemos a Penelo Percuz como actriz, que sí que está, Alberto Iglesias como, o sea, tiene dos nominaciones, muy posible que una tercera. O sea, la Academia Española se vuelve... Es que eso lo sabíamos, Ramón. Sabíamos que iba a pasar, sabíamos que iba a pasar con El buen patrón, sabíamos que iba a pasar esto. Perdóname que estaba yo hasta el sonido, ni se me había conectado, se me fue la luz, pero bueno, es decir... Es lo que tiene que estar en el extranjero, que te pegas la vida viajando. No, no, pues decir eso, que en principio la película El buen patrón es una película buena, una película para mi gusto sobrevalorada, pero bien, está bien, pero que yo pensaba que con los cánones, con los gustos estadounidenses, no iba a casar. Y así ha sido. Creo que Almodóvar triunfaría mucho más solo por el nombre de Almodóvar. Y eso que a los culturetas estadounidenses les gusta tanto de Almodóvar, pues, oye, quizás hubiésemos tenido que ser un poquito más listos y mandar a la que tuviera más posibilidades. Pero bueno, ya sabes cómo funciona esto y bueno, así está bien. Yo me alegro porque al menos ha pasado el primer corte, luego ya no. Pero bueno, es un buen patrón, es una buena película. Yo tengo algún amigo académico que siempre les dice a la hora de las votaciones que hay que votar con la razón y no con el corazón, me lo explico. Porque hay que llevar a los Oscars la película que vaya a gustar más en Hollywood, no la que guste más aquí en España. El buen patrón coincido contigo, que es una película sobrevalorada y Madres Paralelas. En Estados Unidos seguro es una película que gusta mucho, porque Almodóvar gusta mucho. Este año, por ejemplo, tuvo un ciclo dedicado en el Festival de Nueva York. O sea, Javier Bardén, Perelopecud, Marca Española, unidos a la idea de Almodóvar, de Pedro Almodóvar, yo creo que sí que hubiera sido una película que hubiera llegado y que posiblemente se hubiera llevado. Pasó ya, pasó ya con Los lunes al sol, que la llevamos también, de Fernando León de Aranoa, y no llevamos la de Pedro Almodóvar, que se llevó, si no recuerdo mal, mejor guión, mejor interpretación. O sea, que ya nos ha pasado. O sea, hemos tropezado en la misma piedra. Luego, una anécdota que quiero contar es Javier Bardén, Perelope Cruz, que solamente ha habido dos matrimonios, perdón, unos pocos matrimonios, no dos, unos pocos más, que hayan sido nominados a mejores actores en la historia de los Oscars. Y entonces tenemos a una pareja mítica que en 1954 fue Frank Sinatra y Abba Garner, que fueron nominados de aquí a la eternidad y por Mogambo. Fijaros, luego en 1958, en testigo de cargo estaban Charles Lawton y Elsa Latchester, que era su mujer, la que hacía de enfermera de este abogado enfermo, que tenía que tomar un montón de pastillas, y que en testigo de cargo. Entonces, estos también fueron nominados la pareja por su interpretación. Y luego en 1964 fueron Rex Harrison por Cleopatra y Rachel Robbins por El ingenuo salvaje, también fueron nominados. Y luego Richard Burton y Elizabeth Tyler, los dos por Quien teme a Virginia Woolf en 1967. O sea, que fijaros qué historial de parejas míticas del cine han sido nominados los dos el mismo año para los Oscars. O sea, estamos hablando de cuestiones muy serias. Bueno, a ver, a ver, a ver, yo es que ya sabes que como soy un amante del cine clásico, de la época adorada de Hollywood y todo esto, pues hombre, que me pongas al mismo nivel a Penélope Cruz y su marido, que por ejemplo, a cualquiera de los que has mencionado, a ver, hay que contextualizar y contestar ideas. ¿Eran en otros momentos? No, no nos confundamos. Yo creo que no nos confundamos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, les vemos muy español, les vemos muy aquí de casa, pero son igual de importantes para el público estadounidense que cualquiera de los matrimonios anteriores. Lo que pasa es que es verdad que son míticos actores, pero es que Penélope Cruz era una mítica actriz en su día. O sea, no lo dudo, no lo dudo que llegas a ser una de las grandes actrices de las que se recuerden durante años y años. Quizás por eso. Dime, dime. No, no, y además decirle a José Luis que no es que seamos nosotros quienes les ponemos en ese puesto. Son los académicos de Hollywood los que han decidido, y cito estas parejas míticas que han sido matrimonios nominados a la vez, y es lo que ha ocurrido este año con Javier Bardem y Penélope Cruz. O sea que estamos ante un suceso realmente insólito que ha ocurrido muy pocas veces en la historia. Y son los académicos los que le han hecho. Ramón, que yo sinceramente no creo que este año se lleven ninguno de los dos el premio. No lo creo. Yo creo que Javier Bardem lo tiene imposible. Imposible porque... ¿No te parece a ti, Diego, que lo tiene imposible, Javier Bardem? Creo que este año Andrew Garfield creo que tiene muchas posibilidades también, a pesar de que también incluso Will Smith por el método Williams, pero creo que Andrew Garfield este año ha sido como el año de su resurgimiento, ya no solo por Spiderman, sino por Tick, Tick, Boom, que está en Netflix, se puede ver quien quiera verla. Es una muy buena película y que la realiza una interpretación increíble. Y creo que de un actor que está casi prácticamente olvidado a llegar a estar nominado en un mismo año, a hacer la película más taquillera, o una de las más taquilleras, y además también conseguir una gran interpretación por otra de las películas como Tick, Tick, Boom, pues yo creo que tiene muchas posibilidades. Además es que se habla mucho de él, que está muy en boga hoy en día. Entonces quizás vaya por ahí los tiros este año. Yo, Diego, por los actores, aparte de Javier Mardén por Baining de Ricardos, Benny de Cumberland por el poner del perro, y Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom, que es un musical estupendo, a mí una película que me encantó. Está Will Smith por el método Williams y Dessel Washington por la tragedia de Macbeth, de los Coen, o del hermano Coen, de un hermano. De los Coen, sí. Entonces, yo creo que Will Smith y Dessel Washington son los dos grandes favoritos. ¿Por qué? Porque la cuota de color que los Oscars siempre la tienen muy presente, es muy probable que vaya por ahí. En cambio, yo creo que lo tiene mucho más fácil Penélope Cruz. Penélope Cruz compite con grandes. Jessica Chanstein por los ojos de Tammy Faye, Olivia Colman por la hija oscura, que aún no hemos visto en España, Nicole Kidman por Baining de Ricardos, y luego Kristen Stewart por Spencer. Pero yo creo que Penélope Cruz es muy posible que se lleve el gato al agua este año. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que sí. Se habla mucho de Olivia Colman. Se habla muchísimo. Pero Olivia Colman ya se la ha llevado. Y Penélope Cruz se llevó uno, si no recuerdo mal, por Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, pero como actriz de reparto. No principal. Entonces, también fue nominada por Nine en su momento como actriz de secundaria, actriz de reparto, pero no como actriz principal. Entonces, yo a Penélope Cruz le veo posibilidades. A Javier Bardén, claramente no le veo posibilidades. Este año no es el año para Javier Bardén, ni de coña, necesariamente. Perdón por la paraexpresión, pero es que, vamos a ver, hay muy grandes películas. Benítez y Ricardo está muy bien, su interpretación está bien, pero vamos, cualquiera de las otras creo que le supera. Y bueno, es que no creo que bañan a dos españoles el mismo año. San Juan quedaría mal y creerían que es favoritismo. Chicos, tenemos ya minutillos, pero no quiero que termine esta presentación sin quiniela. Una cosa que ha sido para mí una de las grandes sorpresas de estas nominaciones, que no esté Lady Gaga, que no esté por la de La Casa Gucci, que ya interpretaba a Patricia Righiani, que ha sido, para mi modo de ver, una gran sorpresa, que no esté como mejor actriz, porque hace un papelón. A mi modo de ver, un papel excelentísimo. O sea, que entonces que no esté, ha sido yo creo que una gran sorpresa. Y luego decir otra de las sorpresas, es que Dune, que basada en la novela de Frank Herbert y la película de Denis Villeneuve, que haya logrado 10 nominaciones, y Denis Villeneuve, que es un director, no esté como mejor director. Eso también me parece... Paradoja. Paradoja de los Oscar. Otra que no olvidada es, en animación, en mejor largo de animación, es Canta 2. Canta 2, que es una película, a mi modo de excelente, divertida, valores estupendos, un musical, lo tiene todo. Ha tenido un éxito en taquilla, arrollador, y no esté en este quinto. Porque es una segunda parte, compite con entras grandes, porque como Encanto, yo creo que Encanto es una de las mejores del año, para mi gusto de animación. Posiblemente, para mí, yo creo que se va a llevar Encanto. No estoy seguro, pero posiblemente se lleve Encanto. Pero sí es verdad que podía estar nominada perfectamente. Claro, pero Diego, fíjate, está otra de Disney, que es Raya y el último dragón, que ha tenido una taquilla muy discreta, que es una película muy correcta, pero es una película... Es que se estrenó en muy poquitos cines, porque realmente se estrenó solo en Disney+. Claro, luego fue a Disney+, efectivamente, y fue en muy pocos cines, y es una película, Raya y el último dragón, que está bien, pero no tiene colores. Encantados es mucho mejor. Que este año haya dos películas Disney compitiendo, a mí me choca un poquito. Y luego decir que Steven Spielberg ha tenido 138 nominaciones, que solamente le supera a William Wyler, que seguro que eres fan de él, José Luis, tú que eres aficionado al cine clásico, solo William Wyler le supera nominaciones a Steven Spielberg, que obtiene este año siete nominaciones por West South Story. Bueno, chicos... Me alegra mucho. Chicos, que lo que decíamos, se presenta interesante, pero que para finalizar quiero Quiniela, por lo menos, para mejor película, y para ver lo que va a pasar con las españolas, porque todavía tenemos tiempo para seguir hablando de esto, y por supuesto haremos la crónica llegada del momento de la entrega de los premios. Ramón, ¿qué película crees que se va a llevar el gordo? Yo querría que se la llevara West Side Story, y puede ser, puede ser, que se la lleve Licorice Pizza, que no la he visto, y todo el mundo habla fenomenal de ella. Pero, con mi predilección sería... Se estrena ahora, se estrena esta semana o la semana que viene, no sé cuándo se estrenaba, es que también no he podido verla. Yo creo que el viernes pasado se estrena, el viernes pasado. Diego, no he podido ir a verla. ¿Por tu parte? Para mí me gustaría... No, fíjate, no mires arriba porque me encantó, me parece ver la crítica perfecta, pero si es verdad que o Licorice Pizza o incluso el poder del perro se lo podría llevar, pienso yo. Bueno, pues de... Sí, el poder del perro es la favorita. El poder del perro es la favorita, está claro, que tiene muchas nominaciones. De aquí a unas semanas veremos qué tal puntería habéis tenido este año con los Oscars. Muchísimas gracias Ramón Bernadó, la elegancia hecha crítico de cine. Muchísimas gracias Diego Gismero, la tecnología apunta haciendo lo propio. Gracias a todos y hasta el próximo miércoles. Un abrazo, un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.